La atrofia muscular, la falta de alimentos, la nula atención médica y la carencia de servicios básicos son algunos de los males que sufren los hermanos Juan Carlos, Pablo y Luciano quienes viven en pobreza extrema en una colonia del sur de Morelia, Michoacán. Aquí en este cuarto de 4x4 vive la familia Durán Ferrer, ellos son 5 miembros, de ellos 3 tienen atrofia muscular. El padre de la familia en este caso que sería su hermano, trabaja para solventar los gastos como albañil, sin embargo lo poco que gana no le alcanza para sostener a ellos que van desde enfermedades. La atrofia muscular, los médicos señalan que tienen que ser bien alimentados, sin embargo aquí el alimento es poco. Una dieta de frijoles con tortillas y los sábados un poco de carne es lo que la sostenta. Aparte la familia tiene otro problema, tienen un adeudo aquí de 637 pesos que tienen que pagar a los APAS. Su preocupación ahora es que les vayan a cortar el agua. El gas tiene mucho que no lo conocen porque no les alcanza para comprarlo. Afectados por este mal, tras la muerte de su madre hace dos años, ellos quedaron al cuidado de otro hermano que padece diabetes y su esposa, ambos, pasan toda una odisea para alimentarlos. Apoyados solo por el salario de su hermano que a veces recibe como albañil, los cinco miembros de la familia Durán Ferrer carecen de todo y su deseo principal es comer tres veces al día. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te gusta de comer? ¿Qué es lo que más te gusta de comer? ¿Qué es lo que más te gusta de comer? ¿La carne? ¿De cuánto? ¿De la quesilla? 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 Lo que más comemos son frijoles, pues no tenemos frijoles, pero compramos. ¿Cuánto comes carne? Este, los sábados es cuando mi esposo compra carne. ¿Cuándo llega de trabajar? Sí, cuando llega de trabajar. ¿Y yo pido a veces que se quede sin trabajo? Sí, a veces se queda sin trabajo. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Pues, ay, nos la pasamos. La familia Durán Ferrer solo fue candidata a recibir 800 pesos mensuales del programa Oportunidades, mismos que este último mes les fue rebajado a 400 pesos. A pesar de que la alimentación es básica para que su enfermedad sea menos agresiva, Liconsa les negó leche porque no se podía entregar los apoyos federales. No me dan porque dicen que las que tienen oportunidades no nos pueden apuntar en la leche. Igual que la familia Durán Ferrer, en Morelia, 5 de cada 100 personas viven en pobreza extrema. Vive en pobreza extrema, vive en carencia alimentaria, vive con hambre, 5 de cada 100 en Morelia. En busca de enfrentar esta problemática, arrancó en Morelia la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los 7 municipios michoacanos que serán beneficiados en esta primera etapa. Que se alineen los programas sociales a nivel federal, a nivel estatal y municipal para atender la extrema pobreza y la pobreza alimentaria. Por eso se ha arrancado esta estrategia que no es otra cosa más que la suma de diferentes programas. La Cruzada Nacional contra el Hambre alinea hasta 76 programas federales para beneficiar a quienes viven en pobreza extrema. Pero por ahora, la familia Durán Ferrer requiere de tu apoyo. Si deseas ayudarlos, su dirección es calle Valle de Puro Andiro número 2, Colonia Los Sauces, al sur de Morelia. Para Coasar TV, Sandra Saenz.